¿Qué es la psiquiatría de la parra? Para poder resolver todo este dilema entre las ciencias y las artes. Y por suerte apareció la psiquiatría a resolver los líos, porque era quedarse en el área del lenguaje. ¿Qué es la psiquiatría de la parra? Para investigar un mundo de imágenes nuevos. Yo no sé si tenemos algo importante que decir de verdad. No le da miedo a estar algo lo tanto, tanto el gallinero se saca algo protestando alguna vez. ¿No quedamos siempre igual? La historia siempre, siempre, siempre ha sido un cuento de los cuentos de casa. La pregunta mayor mía era la sensación y la necesidad de que teníamos que contar este país. Que teníamos que dedicarnos afanosamente a darle vuelta a esta historia manida, de maniquea, de monumentos y no de documentos revisados. Que se necesitaba hacer una memoria reflexiva, creativa. Poder darle lenguaje al dolor, lenguaje a la memoria herida, lenguaje a ese desgarro que no tiene palabra. Y cuando le entregan las palabras, sana. Yo solamente quería orden. ¡No! Pero alguien preguntó si un pobre quería morir en la corrente de batalla. ¡Presente! ¡Los EDN! ¡El chivo expiatorio! Una teoría paranoica que partió en lecturas de Borges hace muchos años, plantea que quizás los que realmente controlan el mundo son los desconocidos, los anónimos. Los que tienen otro rol, los verdaderos héroes no son los que salen en las láminas de colegio, sino los camareros, las costureras, los profesores. Y aquí, en esta obra, en la historia de Chile, los sin rostro, digamos, los sin nombre, los NN. Mi nombre... Por ahí tiene una chica. ¡Está venido a la ciudad! ¡A mí me llaman! ¡A un frente!